Acciones de Facebook recibieron otra paliza una vez más, dio un bajón de 50% triste pero cierto, invertir sus ahorros en acciones de Facebook. La salida a bolsa es ahora solo la mitad de malo de una inversión como si le enviara su número de cuenta bancaria para el príncipe de puesto de Nigeria. Acciones de Facebook, una vez más ha sido golpeado el viernes y cerró 4% a 19.07 dólares, o justo por encima de la mitad del precio de 38 dólares que Facebook había fijado para su salida a bolsa en mayo. El volumen de comercio de Facebook en el día ascendía a unas 107 millones de acciones, o aproximadamente tres veces su volumen de operaciones promedio de 36 millones de acciones. Volumen global de la compañía se redujo desde el jueves, sin embargo, cuando ascendió a la friolera de 157 millones de acciones después de que algunos miembros de la compañía tuvieron su primera oportunidad para deshacerse de sus acciones.